Farca rompe con su pasado. El partido político colombiano, heredero de la antigua guerrilla, ha decidido cambiar de nombre para librarse del lastre de su pasado de violencia. A partir de ahora la formación se llamará Comunes, después de que sus miembros reconocieran en una asamblea que las siglas Farca siguen provocando un profundo rechazo en el país. Escuchamos al presidente de la formación, Rodrigo Londoño, conocido en sus tiempos de guerrillero como Timochenko. Esta asamblea ha consensuado en un debate democrático, primero, cambiar el nombre del partido Fuerza Alternativa Reunitaria del Común por Comunes. A partir de hoy nuestro partido adoptará el nombre de Comunes. El nuevo nombre también les permite distanciarse de los disidentes Iván Márquez y Jesús Santrich, que hace dos años decidieron volver a las armas bajo el nombre Farca después de haber formado parte del equipo negociador del histórico Acuerdo de Paz de 2016. Un acuerdo que puso fin a un conflicto de más de 50 años en Colombia, que dejó más de 260.000 muertos y millones de desplazados. La mayoría de los 13.000 combatientes y milicianos de la guerrilla aceptaron el acuerdo, pero se calcula que alrededor de 2.500 siguen activos, sin un mando unificado, actuando en zonas aisladas gracias a los recursos del narcotráfico y la minería ilegal.